Desde el Instituto de Formación Docente 144, los alumnos de periodismo, los que estamos cursando el primer año, estamos organizando para este jueves a las 7 de la tarde una charla abierta a toda la comunidad que va a estar disertando el periodista deportivo Matías Canillán, que viene desde Buenos Aires. Matías trabaja en Radio Continental con el equipo de Víctor Hugo Morales, tiene su propio programa en la misma emisora y también un programa en la TDA, en la televisión digital abierta, en una de las señales que tiene. Así que bueno, va a ser una charla interesante a la cual estamos invitando a toda la comunidad para que puedan ir a participar. La idea es de que sea una charla abierta y también participativa con el público y la temática va a ser política, medios y deportes. Reiteramos la hora y el lugar donde se va a presentar. Va a ser en la Casa de la Historia y la Cultura, ubicada en el Parque Municipal, este jueves a las 7 de la tarde. Bueno, lindo momento entonces para intercambiar opiniones respecto de su mirada de la política actual. Sí, sin lugar a dudas que sí, tanto de la política, del deporte, por ahí, de los medios, estos temas que quizás uno dice cómo pueden relacionarse, pero que sin lugar a dudas están relacionados estrechamente unos con el otro hoy en día. Así que bueno, es una buena oportunidad para poder estar hablando sobre ese tema y también nosotros como estudiantes de periodismo poder estar interactuando con una persona que está en los medios a nivel nacional, que ya está formado profesionalmente y que bueno, seguramente nos va a dar muchísimos ítems y datos para lo que va a ser nuestra próxima carrera. ¿Y cómo se vincularon con él? Bueno, uno de los chicos del curso tiene un contacto directo porque le gusta el deporte, digamos, es oyente, ha sido de Continental y ha tenido la posibilidad de entablar una relación con él y con parte del equipo de la radio. Y bueno, en una de las tantas charlas y visitas que ha hecho a Buenos Aires se dio esta posibilidad de poder contactarlo, de poder traerlo a Trenkelauken. Así que bueno, felices de poder hacer esta charla. Que la idea es que continúe el año que viene a través de un ciclo de charlas que con esta estamos iniciando. ¡Gracias!